Yo no lo veo bien Ah, vale, juraría que se había ido el directo No, sí, sí, que sí que está ¿Sí? No, pero se acaba, vale, sí, sí, sí Parece que sí, no sé si se oye Pero sí, a ver si se ve Que desastre Siempre Siempre es desastre Se oye, se oye ¿Sí? Ah, vale, ok Pues ya está Ahora más de pensar ¿Por qué no lo veo en el oscure? ¿Cómo que no lo veo? A ti se te oye muy bajito Vale, dame un segundo Ah Seguía con el oscure silenciado Vale ¿Qué? Nada, nada Que si es que te creas tú solo a los problemas técnicos No Espérate Te puedes creer, o sea No sé No puedo hacer otra cosa que esperarme No, que el cable es nuevo y así Vale ¿O sea, Hinti? Está, sí Vale, había que bajar Puedo apuntar de lado Puedo apuntar de lado Hay que, espera, sí A ver ¿Esto está puesto o no? Es que claro, ya Ahora Ahora está puesto Y ahora hay que bajar Y ahora hay que volver otra vez A donde los bichos grandes Primero yo ahora mismo Tengo un poco de cacao En si me acuerdo o no De lo de las escaleras O sea, de los pasillos O sea Claramente no nos acordamos de los pasillos Por un momento Sí, sí, sí Pasaba igual Pasaba igual Por un momento digo No, no, no No, no Están todos vivos Vamos a coger la munición Esto es una pesadilla Mira, mírale Lo coge a distancia Mira, ni se acerca Ni se acerca al palé Mira, mira, mira Bien, qué hace Espera un momento Y no miramos aquí arriba No, no hay nada ¿El qué? Pues el caro Y si había algo que ¿Cómo estamos de vida? ¿Cómo se veía? Bueno, quizás No A ver, te moto botiquines Nosotros vamos ahora ¿Por qué no? Nunca me había sentido mejor Yo subiría un poco más a él Y eso se puede Nunca me había sentido mejor Sí, se puede Espera Lo tiene que hacer ella Pero no mucho Ya, eh Nadie quiere oírla constantemente El juego se oye guay Bien Yo no digo nada ¿En serio? O sea, el juego muy bajito Pero a mí me vale No pasa nada Si no, yo me lo invento Si yo no tengo problemas con eso A ver Espérate, espérate Porque yo tengo una pistola sin linterna Espérate, espérate Vamos a ponerle una linterna a este ¿Cómo se pegaba la linterna? Ahora mucho mejor Ok Tienes que dar la linterna a... Ahí está Por lo menos para que las dos... Las dos armadas... Pistolas Sí Como si disparaba a la A, ¿no? A la A A la A Sí, a la A No quiero liarla mucho Se escuchan gritillos ¿Cómo se corren? A la, para adelante Sí, los oigo de lejos Ah, vale, es verdad Que esta gente es verdad Que andaba cuando le daba despacio Porque son así Nos juzgamos Aquí nos juzgamos Sí Alá, alá Que está recargando Que está recargando Yo estoy tomando al gatillo yo Ya está, ya está No malgastemos balas de más Que estamos... No estamos para malgastar balas Ahora bien Vale ¿Cómo que ahora bien? Que ahora mucho mejor Que ahora se escucha en plan bien Ah, sí Si te lo he dicho antes Que no me escuchas Espera, vamos a por la... No, vamos por allá Aquí está La bala de... Escopeta Vamos Era aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí Ya que sé, por ejemplo Hay varias puertas Yo venía muchas Ya, yo no estoy segura Si me acuerdo No Muere Ya está, ya está No gastes Aquí está la bala de copeta Es de mejor no le ha dado ni un monstruo Ha sido demasiadas pocas balas Ese era un monstruo seguro Que va Si le salía humillo Pobrecito Y eso estaba cerrado Y no había nada Sin venir a cuenta A lo mejor el hombre solo estaba descansando Tenía la misma misión que nosotros Sí Ese es el mismo chaval Es el que iba a rescatar a Kenny Ese está muerto ¿Cómo lo sabes? ¿Lo has comprobado? Furiaría que al principio Cuando jugué Murió Y salí corriendo con Kenny Y bueno Ya sabemos todo lo que pasa ¿Lo recuerdas claramente? Sí Esa puerta no Esta es La del sitio grande Pero el monstruo este grande No A ver Vamos primero a los dos sitios Porque podemos ir Dime Ahí que Sí Aquí esto había que mover A ver Si es verdad que podemos Otra escopeta ¿Tenemos otro Otra linterna? Sí Vamos a pegarle Ok La linterna de esa escopeta Vente para acá Vente para acá Espera que yo no quiero llevar la escopeta Entonces Ya salimos de aquí En plan Al otro lado Aquí es donde está El bicho grande Que sí Que lo guardo en un sitio Y que no hemos llegado Sí Aquí está el bicho grande Sí Aquí dentro Si entramos Sí ¿Crees que lo podremos matar? Vamos a intentarlo Ahora mismo estamos Full de vida Y Eso era lo que había que coger Que sí Venga DJ evoluciona ya Que tenemos otros problemas Como llegar al otro sitio Mientras pasamos Boca de calamar ¿Qué otro sitio? A donde se necesita la palanca Que hemos cogido de ahí Que era como un sitio Como de operaciones Claro Se pueden matar Se pueden matar No Que me pega Hijo puta No te pongas a recargar ahora Gilipollas Pucho Me cago en No coño Salgo Has hecho bien Has hecho bien Estaba recargando ahora Pero el peor es que Tengo que recargar igual No no Debo disparar a la nada He muerto He muerto Mierda Pero coño No dispares al otro Has muerto ¿Verdad? Pues claro que he muerto Pues claro ¿Por qué no guardas? Ahí Tenemos que Vamos a guardar antes de Espera Espera De dar al cacharro Si no le da ni al estar No estoy ni jugando Ah Vale Tienes guardar abajo Antes de coger la palanca Para no tener que repetir esto Una y otra Y otra Venga hombre Venga Si no se puede pasar No Si mira Pulsa a estar Para dejar de ver Ya está Oh no Ahora estoy atrapada Esto es una pesadilla Venga Venga Vale Iba a pegar la linterna Pero veo que Ya la he pegado Si Si No tenemos nada No porque Falta La otra escopeta Que saca de debajo del este Que es la donde pegamos La otra linterna Ok Ok A ver Si me queda atrás Este señor Ya está Ah no No estaba No estaba loca Computar y pararle Ya estás jodido Sabes No hemos usado los botiquines Sabes Buen momento Bueno Refresco Ahora me siento genial Si Refresco Refresco Como el monster No es como un monster Supongo No son adolescentes Vale Vamos para allá Vamos a coger directamente Las Las balas de escopeta Dale pegues Dale pegues Que es amigo Mira, mírale 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 Que no hace nada Y tú ahí preocupada Hombre Vale Está ahí con su miseria Te me quito la estima Dale Él no humeaba Humea la planta Mírale Pobrecito Si se le disparas Empieza a salir humo negro Pero vale Total Al fin y al cabo Sigue sin ser No es el Uno de los pichos grandes Antes que salen Porque Aquí no es Ya Porque salen de la puta Nada Y se teleportan Por alguna razón Que Yo que sé Esa no Esta puerta No será que hay que encerrar al bicho con la jaula Pero es que es muy difícil O sea, no sé si da tiempo ¿Sabes lo que te digo? Sí Pero A ver Podemos No sé si es posible A ver Podemos No entrar ahí Pero No, porque necesitamos la ¿La qué? La barra Para la otra sala Pero ahí Está ahí dentro Claro Joder Queda como Por aquí debajo Yo que sé Mira, ya está No hace falta que Que sí Que sí ¿Qué se puede? A ver A ver Vale A ver No sé si funcionará O sea, me puedo quedar aquí Pero creo que no voy a No, porque va a salir del vídeo Y va a salir Sí, yo creo que sí No, no entro Digo, bueno Voy a dejarlo Ahora Cojo la barra ¿Pero es cuando vas a coger unos papeles? ¿O cuando coges cualquier cosa? No, cuando coges la barra No, no Pensaba que eran los papeles No sé si quiero dejar de ver el vídeo, eh Ah, estoy fuera Quería haberlo hecho Mierda, mierda Que no veo Da igual Da igual Da igual ¿Dónde está la estrategia? Espérate, espérate Espérate No puede disparar Está recargando Porque es idiota Tú, tú, tú Que no puede quedar un polla No hemos guardado No, no hemos guardado Vale, vale Vamos poco a poco ¿Qué es que no puedo hacer? Disparando Espera, espera Están disparando la nada No, que están recargando los dos Están recargando los dos Se han puesto recargan en el mismo momento Sí, sí, muy oportuno Ya, ya, ya Está muerto Está muerto No sirve de nada Ya, porque es por el otro lado Tú, balas ¿Cómo vas? Espérate Déjame mirar si hay algo más aquí A ver, si había algo ¿Ves? No Yo, balas Tres Tres Vale Voy a usar la granada Ponte Ponte la pistola Sí ¿Cuál es esta? Sí Tampoco tiene Bueno Míralo, mira el bichillo Sí Las piernicas Bueno Vamos para allá A ver La granada Se va a inmolar ella Vale Ya está, ya está Venga Bueno, era tan difícil Aquí comiéndose el tarro Como no iba a lo suficiente Mierda Mierda, este es muy grande Corre, corre ¿Cómo corro? Si estoy recargando Y me da Y me da Y me da Me cago en la hostia Es que una vez te da ya Yo no tengo balas Ya no veo ni dónde estoy Vale, vale Vamos a salir de aquí No tengo balas Toma esto Mejor momento para leer Vale, vamos a curarnos Sí, no tenemos balas Estamos en la mierda Pero hemos llegado hasta aquí Me veo yo ¿Quién está peor? Creo que de ella Porque está como más retorcía ¿No? Sí No estoy segura No me veo yo de pez Vale Ahora me siento genial Vale, quedan cuatro balas de aquí Qué bien Y yo tengo tres de esta Vale Espérate Vale, vamos Y te iba a decir Guardamos ahora Ah, no hemos guardado No Pues sí, sí Es un buen momento para guardar Con las cuatro balas que tenemos Es un buen momento para guardar Sí, es verdad Tengo igual Están todos vivos Vale, yo me encargo Ala, vamos a morir Venga Ya me voy a entrar Ya este es Esto te va a encantar Vamos Eso te calmarás No, no, no Que no te voy a entrar Corre, corre, hijo de puta O sea, no tengo balas Que viene, que viene Que viene La cosa es dar vueltas por la mesa Vale, vale, vale ¿Qué hay que hacer? Espérate, ya lo tengo puesto ahí Espérate No me espero La traigo para acá No, no Juntamente para acá Mierda Espera Es que he caído Ha sido muy rápido Ojalá que se acerque un poco Queda enganchado Queda enganchado No es aquí A lo mejor es ahí donde Espera ¿Dónde? Espera, ahí no, no Ahí está, ¿no? No No, no No se abre manualmente Ven, ven, ven Estoy yendo, estoy yendo ¿No es aquí? ¿Dónde coño es entonces? ¿Es por aquí? No funciona Es que no veo un pimiento A lo mejor no es aquí ¿No has usado la palanca de esa puerta? Sí A lo mejor no es aquí A lo mejor es para la otra puerta ¿Qué otra puerta? La de allí arriba La que estaba al final del pasillo Donde está el tío Que nos hemos matado Porque era nuestro amigo ¿Qué cojones? Me veo que no entiendes ¿Por qué llevas la escopeta? ¿Tienes balas? No Pero Asusta ¿No? Intimida Espera Que me pongo Me pongo un arma Es inútil No, no Si no lleva la escopeta Pero Presiona el gatillo Para dar luz Ah, está aquí ¿Dónde? Estos pasillos Quedan escalofríos Espera He muerto ¿Qué? ¿Ahora qué? Me has hecho quitarme la escopeta Me has hecho quitarme la escopeta Me has hecho quitarme la escopeta Y ahora hay que matar al otro bicho Espera ¿Lo hemos matado? No, no lo hemos matado Da igual Sí, sí ¿Cuántas balas tenías? Sí, teníamos tres Y no sé cuántas Teníamos muy poca bala Vamos allí a ver si Que no estoy jugando Vale Tú tienes tres Y yo tengo Y yo tengo cuatro Así vamos por la vida Espérate Voy a dejar la palanca puesta ¿Dónde está? Aquí está nuestro amigo Sí, ahí está nuestro amigo Amigo Una para cada uno Él solo quería vivir Sí No hace nada Pues no Oh Oh, oh Es que no me acuerdo Ahora mismo De dónde cojones Se usaba la palanca A lo mejor era el mismo sitio Donde ¿Dónde? Te lo has dicho antes O sea, esa frase La has empezado igual ¿De qué? ¿Dónde? A lo mejor era aquí Con algo De lo que ya hay ¿Dónde el bicho? Sí Ah, aquí No funciona Ninguna cerradura más Es inútil No, no No La música de la puta nada Chin, chin Pero que no es el momento Si había algo No es ni tenso No es ni tenso Bueno, hay que volver Donde el bicho grande Y es que tiene que ser por ahí Pero es que ahora mismo No me acuerdo Pero no has intentado La palanca con la puerta esa Y... Sí, lo he intentado A ver, solo tenemos una bala Cada uno Guardemos esa bala Hay que usarla con... Ahí Corre, corre, corre Corre, corre, corre Es inútil A ver, es que venga Venga, ven Es que se calienta Es que se calienta Es que se calienta Es que cerca Es que esa puerta No se abre manualmente O sea que hay un botón O algo así, ¿no? Algo donde poner la palanca Pero por más que... Ahí, a la izquierda No Aquí dando vueltas Revitamos algo para activar El mecanismo Uy, que es aquí a la derecha Ah, vale, vale Lo he dicho antes Es ahí a la derecha Espérate Que estoy esperando al... Al chaval El chaval Estoy esperando al chaval Míale, míale Como se mueve demasiado alto en este habitáculo cuidado pero si yo no soy es el vídeo no puedes estar antes solo no puedes carter caro por el vídeo no puede quedarte ahí quitemos ya la palanca venga ya está ya está quédate atrás sí sí no ah bueno si no soy yo ahora mismo nos iba a matar si yo no estoy jugando para todo ya estaría bien eso estaría bien yo tengo que ponte personaje ha hecho bien ha hecho bien pues damos la vuelta entera porque desde ahí está demasiado cerca pero luego sabe como aquí no sí pero cuando venga para acá a ver amigo vale muévete muévete mierda no me he puesto la palanca dale 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 no veo nada me está dando es que lo veo lo que sé y qué quieres que te diga si está el vídeo hay que cargárselo antes pero como no lo cargamos sí claro que no has visto morir o no venga no no me gustan y el otro chico que nos colocó yo a ver voy a poner ya la palanca de espera espera a ver qué quieres hacer nada quiero ver el menú que no me acordamos con de edad ahí vale tomate el refresco no si yo antes empezaba así y no ha muerto si es porque viene el bicho y me pilla ya no hay ni refresco porque me engañas aquí que había escupirle la cara deforme si fuera tan fácil y tanita quita que como me mata ya está ala cuántas malas teníamos cuatro mira eran más que suficiente suficiente después de haber muerto dos veces no era como sólo había que atacar claro 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 pero ahora esta gente está jodida escopeta de pistón muy bien tiene que irte bala no es una pistola no tiene voy a poner el bate a veces el ataque es el mejor ataque la verdad es que sí a veces un buen ataque es el mejor ataque para atacar las cosas por ahí no hay nada porque no te cambien la cámara vale que ni ya tiene que estar por aquí que habrá en la primera puerta mira ahí está ahí está en mí quería amigo amigo que es un cigarro no porque es deportista quedan cerrado vale vale cuidado con lo que nos ha costado que llegue a estar pobre hombre este que estaba ya encerrado al mora este vídeo sabe así porque por eso luego ellos tienen como poderes y por eso no sale ahora mismo el otro puede ser ahora saldrá en una celda en plan y estoy aquí no en una celda a vuestro lado amigos es que mejor eso que salen los dos no sé no me acuerdo como que dónde estás y abajo está ahí también te han capturado están todos capturados es mi línea es que es esto es que es eso es la flecha es eso yo se muestra es en el humble choice de unas telas que nos pueden servir en cuanto sepamos cómo salir nada que pasar por aquí clásico para los tantos aquí y qué bien que viene el palo no lo sé porque no han venido todos no ha sido de ayuda se muestra esta cual que prima de se ha inyectado esa mierda como pero no era nuestro amigo pero no sea el otro frío de frío de frío de frío de frío de frío no hay de frío no hay dos pulsa seleccionado vale y yo no soy nadie ahora otra vez a ver vamos a mirar primero que no soy nadie no me has confirmado pero yo no ahora como voy de vida como se ve eso aquí me poco será que ya no está y está abajo está abajo está más jodido que yo a ver las tenazas esas y aquí hay a bueno usamos las tenazas ya tenemos nuestras cosas bien que nos sirve de mucho pero bueno nuestras cosas y las tenemos las tenazas y una palanca espérate a ver no que la celda no va a haber nada que va a ver la mierda he cogido al yo sin querer que nadie nadie le gusta yo nadie te quiere venga vamos por aquí que es la única sitio por donde se puede salir que miran miran a miran esto es que claro no lo ves que te quedan mirando para ellos por eso como que están mirando ya que coño les pasa tengo que ponerme algo que yo no tengo nada que yo no tengo nada mierda 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 toma el momento no 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 que me mata estoy cansada de correr no soy como Kenny ah no no se puede ir por aquí para arriba para arriba dejas a los otros encerrados con el bicho fuera sabes yo me desentiendo si vamos a estar mirando la palanca nada nada que hay que salir fuera si pues estamos un bicho por donde se salia por aqui por aqui te has dicho que tenemos que? no que hay bichos si 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 que hay si que hay no se si es un bicho grande o un bicho pequeño va a ser un bicho grande eh si el que ha matado me quedare aqui como se me quise no asi no asi ha dicho al final no asi ya que no que no que cargue no se donde hemos guardado el pasillo estamos en el pasillo aun ah no vale vale hemos guardado aqui no se puede pasar esto tampoco tambien te han capturado que si que si venga a ver es Kenny no? pues ala vete alli dale al a yo estoy andando al a en todos los sitios que veo exploremos el lugar vaya desastre pero no hace nada veo unas cenazas que nos pueden servir en cuanto sepan porque no entie nada no? exploremos el lugar no pero se acercaba a la izquierda y cogia como un palo vaya desastre sal del personaje a ver Kenny hijo ahora no me puedo poner como Kenny ah no si no ah amigo quien tenia la barra con gancho no pero da igual si el usa un palo ah bueno ponte como Kenny si quieres si es que yo no puedo hacer nada y yo tengo la barra con gancho? no si esta en todos no funciona claro si yo no uso la barra con gancho yo solo me acerco a la izquierda y le he dado al botón que botón? si es que yo le doy pero no hace nada espérate que si? que si? tambien te han capturado que es esto? ajaa una barra con gancho veo unas cenazas que nos pueden servir en cuanto sepamos como salir si es que yo solo le he dado la aaa es claro es que que no sabia que el gancho era tan grande estaba claro joven que si ya esta hay que salir para afuera y que todos están medio muertos espérate que yo no quiero ser este espera no quiere ser Kenny que ni su habilidad era correr la tuya es solo las cerraduras espera 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 esta mas jodido que están eh has perdido la cabeza? uy perdon ostras puto fuego amigo eh vale yo me encargo bueno es por aqui no? pero es que seguro que hay otra forma de salir por donde sale el bicho esta alla? espera que esta recargando fija dale con la minterna vaya a ir para yo creo que la gente esta ahí bueno una muere no, que noo nooo No ¿Qué? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué hay que cargar otra vez? Pero he guardado justo antes de salir de ahí Joder De verdad, ¿eh? Que suplicio ¡Otra vez! ¡Otra vez! Perdón Ponte la puta, ponte la puta linterna Anda Mejor la linterna Esa 15 balas un palo Venga, yo estoy andando con la linterna ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¿Dónde está hablando con la linterna? ¡No! ¡Esto está! ¡He muerto! Mira, 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 mira que... ¡¿No están?! ¡No! ¡No! No me vamos a acabar de dar cuenta ¡No, he muerto! ¿Cuántas veces hemos repetido esto? Llevamos solo 35 minutos de stream Ya Que desastre A ver, esto es como las lentejas, ¿no? O bueno, como la comida que no te querías comer de pequeño Cuando vuelvas estar ahí Ya Ah, bueno, si no me he puesto ni las copetas Mira, vámonos para Toma Que manía No te preocupes Que yo no tengo Tengo pistola, pero está vacía Pues ya está Yo me dedico a dar luz Que bien Y a correr Pa'lante dices ¿Qué es, no? Aquí es la salida ¿Y ahora? Que ahí está el bicho Que no veo Bueno, pero pasa de él Vale Pero no es por dónde el bicho Por aquí es En vez de ir andando En vez de seguir andando Ya he muerto Ya, voy a ver si hay algún bicho Algún bicho más por el camino Ya por Por tantear ¿Y esta es la salida? Espera, espera, espera Ah, ok No veo nada Ok Pues nada No, ves Por aquí no se puede ir Porque por aquí hemos Por donde hemos bajado Y es donde el ascensor Y ha caído Del montacargas Solo puede ser por abajo Claro Sí Claro Aquí hemos bajado por ahí Y se ha caído el montacargas Ya A ver Tío, no puede recargar ya Hay que salir de este sótano rápidamente Sí Ahora Ya, pues le estaba dando Porque es que parece que no Que no le salía de las narices ¿Sabes? Venga Y para Aquí tienes Ya, ya, ya no Sí Sí, sí, sí Pues tenemos una bala Espérate Qué bien Venga, hombre Estoy intentando llegar Pero El palo ¿Tienes el palo? ¿O gancho? Ah Yo lo veía, claro Que Creí que hablabas del palo Que lleva en la mano ¿Sabes? No O sea, bueno A ver Lo podría haber usado también Estamos fuera Yo Viva ¿Y ahora qué? Vamos a usar nuestro último CD Para no volver a pasar por ese suplito Tovelas A mí me parece un poco precipitado Muy bien Está grabado Espérate ¿Qué es eso de ahí? ¿Es un papel? ¿Brilla porque sí? ¿Es un baticín tirado en el suelo? ¿Es un papel seguro? Papel Nada ¿Y dónde están exactamente ahora? Tenemos que Con la cizalla Espera Sal Sal de aquí Aquí La cizalla Uy Vamos allá Romper la puerta esta Que hay aquí Aquí hay alguna puerta No funciona ¿No es esta? A ver si es que está Va a ser para afuera O no Hay un botón ahí ¿No? A lo mejor eso Es lo de la puerta ¿Qué? Porque no sé ¿Cuál puede ser? Cojones Si vas a verlo Espérate Yo no creo que sea 503 1899 1902 ¿Quién sabe? Hagan sus apuestas Seguro que no es ninguna de esas No Quita Quítalo Vamos a mirar el otro lado Estoy cansada de correr No soy como Kenny Que sí Que ya lo sabemos ¿Está cansada de qué? De correr Que no es como Kenny Que ya lo sabemos Esta Esta decía yo Con la cita ya Mi conca de la Bueno lo llaman el cates Pero El cates tiene lo que yo tenga ¿Dónde está el profesor enrollado? ¿El profesor enrollado había muerto? Ya no me acuerdo Le vimos salir de ¿El profesor enrollado? De donde Kenny Vale Y hay que ir a la enfermería No Hay que ir detrás de la enfermería O sea Acabamos de salir de ahí Y la interrogación Es de donde hemos salido Yo creo que hay que ir a la enfermería Si no porque la tenemos marca Espérate A ver que dice Volvamos donde la enfermera Nos ayudará a encontrar un antídoto Si Si quiere ir a por un antídoto No falta ninguna cerradura Claro O sea ¿Por qué no me haces caso? Espera Pero podemos ir desde arriba Si podemos Desde donde quiera que se suba No sé si aquí Pero por algún sitio Tiene que haber unas escaleras Ah no Estaban en unas Bueno igualmente Aquí también Me van a matar según entre Ya verás Que huele a muerte Y que es el internado Y que hubo unas desapariciones Eh aquí hay algo Munición de copeta Que bien Mi vida vuelve a tener sentido Vale Pues vamos a mirar las otras habitaciones A ver si nos podemos buscar alguna cosilla Porque claramente hay alguien Porque se escucha Suenan ruidos Claro Yo no sabía Pensaba que era No 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 Vámonos Sal 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 Que me estaba enganchando el cacharro El bicho Me estaba enganchando No podía hacer nada Y por aquí hay Oh Dios mío Vamos a la enfermera Uh 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 Que cojones era eso No tenemos vida para nada Ya ¿Tú crees que la enfermera nos culará? ¿Cómo se sube? No por aquí no es Pero vamos a mirar Por si hubiera Este es el gimnasio Tiene echado el pestillo No falta ninguna Pues entonces Vamos por aquí Y vamos directamente a las escaleras Y vamos a la enfermería No falta ninguna cerradura Ninguna cerradura más Cerradura Algunos que no son El cacharro ¿Qué cacharro? ¿A qué te refieres con cacharro? Exactamente Espera Ven por aquí Por aquí Nada que forzar por aquí No hay nada que forzar Nada que forzar por aquí No falta ninguna cerradura ¿No? Y así constantemente ¿Qué cacharro no? No sé a qué cacharro te refieres Al palo con gancho ¿Eso es a lo que nos estamos refiriendo? Cojones No se ve un pimiento Ya No se ve una mierda Yo te dije que pusiste demasiado oscuro el este Que los sitios oscuros se ven muy muy oscuros Acabo no tiene linternas ¿Dónde está la enfermería? Yo jodí que cuando salimos de la enfermería era para allá ¿Qué es esto? No sé ¿Era llamado cacharro a un ser vivo? ¿A un ser vivo? ¿A qué ser vivo? ¿A qué cacharro ha llamado? ¿A qué ser vivo ha llamado cacharro? A ver que tengo un gato aquí Que a veces requiere vivos ¿Dónde está? No lo sé No sé ahora mismo que es el vivo He llamado un cacharro Si está el comedor ahí Es que a lo mejor no nos estamos alejando mucho Porque si el comedor es ese Es que no sé por qué Mira el mapa Ah, pues no es para otro lado Ah, el bicho que le ha enganchado Le ha llamado cacharro Si, me tenía enganchado el cacharro ese ¿Hasta qué punto es un ser vivo? Esa cosa ¿Hasta qué punto? ¿Cómo sabe si está muerto? Si tiene signos vitales, ¿no? ¿Tiene signos vitales? No es la pregunta No lo sabemos Es que entre el retardo Y que esté a todo A lo mejor no ha sido así Puede que sí O puede que no ¿Qué más da? Todo está bien Sí No te preocupes Ya está muerta la señora Es un ser vivo, Beth ¡Enfermera, enfermera! No es bueno ni bonito Pero es un ser vivo Exacto ¿Qué dices? Espérate No ha sido demasiado lejos Debéis encontrar el antídoto En el sótano El laboratorio La puerta grande Pero si vengo de allí No he visto ninguna puerta grande La otra entrada Los jardines En los jardines Aunque los Simpsons Los 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 moteros que se van con March Dicen March, he matado un Lapi Pero no puedes matar a un Lapi No Porque no es un ser vivo Señora Wixson Vale, que sí Que hay antídoto Señora Fickson Wixson Wixson Señora Wixson Señora Fickson ¿Por qué Fickson? Vale, creo que había para abrir algo a lo mejor Ah, no Nada, hay que forzar por aquí Nada, hay que forzar por aquí Vamos a mirar por el otro lado de la enfermería No, gastes Ay, le he dado sin querer pensar que tenía el bate Que puta Venga, ven para acá Perdón Ah, un botiquín Un botiquín Vamos a... Espera, espera Y por ahí ya he mirado No hay nada De la vuelta Mira como va con todo el plato La enfermera no pudo curarse Ya, eh Tantos años estudiando enfermería ¡Qué ironía! A ver Vale, ya ¿Qué es esto peor? No, claramente Ah, ahora me siento genial ¿Y ahora qué? Podríamos guardar ahora Pero no Porque no sabes de tu último disco Ajá Así que habrá que avanzar No me has condenado a avanzar ¿Pero no? ¿No sabes por ahí? ¿No? No, porque eso es la cafetería otra vez No, no me quieres ir Payun, payun Nos sobran las balas Siempre tendremos los bates ya Ah, pero te dan unas hostias A ver, podemos O bajar Y volver otra vez Donde los... Eh... Donde las residencias Pero había algo ahí grande Ay, no, no ¿Pero por qué le vas a la alba? Porque es de ver Sí Eh... Yo no estoy... Ah... Ah, vale Así, joder Ay... A ver Necesitamos el código Ya, y la enfermera no tiene nada Ninguna cerradura más Ha dicho que hay que ir por la otra puerta Y ya está Ahora busca un CD Ya Hoy en día ¿Dónde vas a encontrar un CD? Hoy en día En ningún sitio Cuatro personas tienen CDs ya Sí, hombre Esos CDs vírgenes que nunca usaste Pero que guardaste todos en un tarro Eso Tienes que darle salida de alguna manera Pero Irónicamente Tu ordenador ya no tiene lector de CDs El mío sí Así que los usas para jugar al frisbee Eh... El tuyo sí Sí Bueno, pero no es necesario Ya, bueno, pero los tiene Espérate, podemos ir por el otro lado Ay, no me marees ¿Dónde quieres ir? Quiero mirar No seas ñiñiñi Esto que es la biblioteca, ¿no? Ah, no Las clases Aulas Yo venía a las clases B No, es el pabellón B Es el pabellón B aulas Venga, ven para acá Venga, ven para acá Voy ¿Qué cojones? Vas a ser el chico más gracioso de tu clase Hombre Les falsificado las notas Y les ponía notitas Como Inside jokes En las notas A ver Es un juego que premiera el escabellirismo Sí, totalmente De hecho lo premia Lo premia Muy poco Mira, un CD Venga Venga Pero por lo menos vamos a ir A mirar Esta es la librería Que ya hemos estado Aunque luego habrá que volver Ya, baby Si da igual Si cuando llegues tú ya Ya que No sería una fiesta En el borde del papa Y ya está En estos sitios me da igual Porque nadie me va a matar Pero En estos sitios cuando hay bichos Ya es un poco más jodido Un montón de postes Y folletos inservibles Ah La sala de comedor La sala de comedor Oh, que grandes días Pasamos en la sala de comedor Cuando daban pudin Para merendar Y para merendar Merendaban pudin Yo que sé Y merendaban en el instituto No Y por qué no Tenían ahí Unos minutillos Y para echarse la siesta Pone las colchonitas En el suelo Porque Porque eran niños De pre-escola Y todos Estamos ahí otra vez Igual que Ajá Con donde dijo Que guardó El este En la biblioteca No dijo nada No En unas taquillas En Pero si ponía algo Como cerca De donde Lo guardó Claro Es que a lo mejor He reunido En una caja fuerte Oculta En el dormitor En el dormitorio Todas las pruebas necesarias Para acabar con Frimán Están en O sea Que hay que ir A los dormitorios Que Creo que Que están aquí A ver Están justo en el lado contrario Las residencias A lo de la biblioteca Biblioteca Residencia Gimnasio Amfiteatro Hay que ir a la residencia Donde hemos entrado Antes Ah Ok Pero Hay bichos Muchos Si no tenemos Tantas balas Ahora mismo ¿Dónde hay bichos? ¿En residencias? Si Antes Hemos entrado De ahí Has cogido Tú las balas De Perdón No sabía Lo que sueño Pero tengo A ver Que lo sueño A batazos con todos Espera no Aquí no es Es más allá Es justo A la Esto es el teatro El teatro Aquí ya no hay Nada más que ver Ninguna cerradura Por forzar Ya bueno Venía a ver Si Si Y si Ninguna cerradura El palo largo Lila No De repente El palo Porque el palo Porque si El palo largo Que aquí está Ya Espera Ya no está Ya no lo tiene No Ya no tiene El palo largo ¿Dónde vas? Es aquí Aquí Donde no hemos abierto Para leer El cartel de conserje Y el comedor Esto es Porque ahí está El gimnasio Sí Que está cerrado A estos Los dormitorios Y aquí no hemos visto Que hay a la izquierda El escaballerismo Es la base De todos los juegos En los que se premia El escaballerismo Totalmente de acuerdo Tiene sentido Nadie nunca Podrá negar Esa afirmación Ni un negacionista De escaballerismo No Eh Ah En el puente Tiene que Tengo una cerradura más Ah Que da una cerradura más Que joder Ha dicho Ha dicho Ninguna cerradura más Alguna cerradura No lo sé Con él va a decir Alguna cerradura Que dices Yo que sé Yo que sé ¿Dónde está el balón de balancerto? Que yo quiero tirarlo No sé No hay No hay Espérate Hay que mirar Cada rincón Ok Por si hubiera algo Que nos importase Pero parece ser que no Este premio Este premio No Este juego premia poco El escaballerismo Espérate A ver Te imaginas Que ahí arriba Hay Y como no hemos llegado Hasta ahí arriba Voy a mirar ahí ¿Dónde? Aquí Mira Ah Ok Si en la En la pasarela Esa que hay ahí Bueno Yo que sé Si por mirar Tampoco pasa nada Pero no No tiene pinta Para nada De que haya algo No Ya Los resultados Demuestran que somos los mejores Bien Claro Porque es el momento De pensar en cómo va El equipo de baloncesto Del instituto Cuando venga La próxima semana Verá todo destrozado Quería mirar Los carteles De la izquierda No está muy limpio No falta ninguna cerradura Mira Mira Este Este Espera ¿Qué? Es que se veía el cartel Ahí Este Este tío de ahí Ese de ahí Es como el de la pele De Sinister Ese El de abajo El de abajo Es el cuervo ¿No? Yo creo que sí Pero se parece También Míralo Míralo Es que No No Se parece más Al de la pele De Sinister Sí Puede ser Nada que forzar Por aquí Joder Pues para ser Nada seguro Pues ahí Poco yo De Taquillas Hijo de la gran Puta A ver Entra Entra Coge cosas del bate Coge el agua Por si te ha puesto Echar a los bichos A la cara Espera Espera Que no estoy ahí No falta ninguna Que si no parece Que haya nada No falta ninguna Cerradura Y la otra puerta Entonces que es Y la otra puerta Es la otra pierna Que puerta Ya Esta puerta La puerta Secreta Del gimnasio Que puede ver Todo el mundo Ninguna cerradura Más Ah Esperate Vamos a mirar Si hay algún Huequillo Que no hemos visto Por arriba O algo Para pasar De una De otra Hay alguna Rejilla Rendija Rejilla Rejilla Está bien Dicho Yo creo Que por las Duchas Por si Puede que por ahí Aquí Amigo No Claro Me echaré luego Pues no Porque es una Una ventana No Porque es una ventana Oh fuck A ver Y por aquí Siempre hay En los batteries No No, no Ahí hay Pero son No hay tiempo Para arreglarse El pelo Le las Le las pinturas De la gente No Dispares Joder Que ha sido Sin querer Esto es otra Ventana Ya eh Me voy a cambiar El arma Porque Pues que me veo Que Me voy a gastando Bala Pues nada Aquí Aquí no hay Nada Que Que mirar Ok A ver Estás dentro No falta Ninguna Cerradura A lo mejor Se refiere a llave Pero Yo que se Tienen como Muchos objetos Como para poder Abrir la puerta Creo yo Ya No se No Está cerrado Hay que ir Por el otro lado Donde es el código Y hay que entrar En las habitaciones Problema Las habitaciones Están llenas de bichos Teníamos un cd No Guardamos Delante de las habitaciones Y luego Que sea lo que Dios quiera Lo que Dios eh Que asco De frase No ofendas a la gente Bueno Lo que Lo que El destino Quiera No se si la gente Que cree en Dios Cree en el destino O Supongo que si Algo parecido Ponte La Escopeta A lo mejor En la habitación Esa que hemos entrado Antes Que no es ya esta Quien sabe Está mirando abajo Tiene una bandeja De algo aquí Está mirando Mira al suelo Ah ¿Qué es lo que te pasa? Coño Hostias Hostias Te he dado yo Si Pero por qué Humero de una chimenea ¿Y por qué la miras? ¿Qué hay que hacer? Que estaba intentando Ver esto ¿Qué es? Es una lámpara Ah Pensaba Te juro que he pensado Que era una bandeja De comida Como rollo Como con el Sardilla rusa Como lo del Ah ¿Sabes? Sí, a ver Puede ser una ensalada En los sims O sea Vale, hay bichos Hay bichos delante Vale, hay un bicho Oh, oh, oh No, es un bicho muy grande Y aquí hay bichos pequeños ¿Qué? Voy a entrar Voy a ir a la izquierda Da igual Voy a coger Lo que haya a la izquierda Si me dejas Coge lo tú Que me agarra el bicho Coge lo Coge lo Ya está No, no, no Sí Siete balas Escopeta Vale Ah Por aquí vamos No sé por dónde voy No veo Da igual Da igual Voy a No sé si he muerto No porque se te escucha respirar Ya Ya estamos en la mierda No así No así A ver si hay algo por aquí Ya por Uy Uy No así No así Siempre dice lo mismo Muere después de morir No así No así Yo ya Yo iré mito Me parece correcto Ha sido En realidad Hemos ido al tuntún O sea Tampoco Ya La verdad es que sí No teníamos nada muy planeado Al final se ha habido algo de problemas técnicos Sin problemas Sí Todo este stream era al final Para solventar los problemas técnicos Bueno hemos avanzado un poquito Y tenemos a Kenny Oh Qué útil Sin nada de vida Si empieza el juego En fin Gracias por haberos pasado Y por haber echado un ojo al oscure Que está oscuro de cojones ¿No? Por eso se llama Bueno ya Y que ya tiene más años que la pera Pero bueno No pasa nada Una paro en las habitaciones Qué expresión es esa Me ha gustado mucho La bandeja de ensaladilla rusa De los sim Que dice Vendrus que en la palma En las habitaciones Que sí Bueno La verdad es que ahora mismo Una granada de estas cegadoras Vendría muy bien Si se hicieran un oscure 3 Ay ojalá Ojalá lo hicieran No pero No le pega Porque es un juego de terror Y en los juegos de terror No suele haber crafteo Suele haber puzzles Y esconder tus tiros Ya no hay mucho más Bueno y ya está Si quieres decir algo más Pues sí Hasta luego gente Pasad buena semana Nosotros nos veremos ¿Qué día? Mañana 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 En el auditorio Mañana Mañana Marc Javill No me acuerdo quién era el otro No sé quién Y muchos más Alz Ah Pero y Marc Javill también También estaba ¿no? Sí Alz Y muchos más Y muchos más Venga Hasta mañana Adiós Adiós Ojalá Adiós No me acuerdo Gracias.